Lo tienes que darle aquí, eh, Cari. A ver. ¿Dónde? No grabó un arco. ¿Tengo que darle dónde? Ahí me dijo que suele abrir la pantalla, yo por lo que. Ahí cuando grabe nada. Eh, no grabe nada. No jodas. ¡La policía! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Vame! ¡Esto es complicadísimo! Sí, señor. Le vas a hacer caso, Dani. Es muy malo. ¡Bien, Dani! Ya ahí anima a tu hijo. Si yo llevo dos cosas a la vez. ¡Bien, Dani!